Venimos ya hace rato, nuestra segunda peregrinación que estábamos por hacer y empezamos con dos o tres jinetes, amigos del caballo y después se fueron sumando otra gente, otras ideas, como por ejemplo la gente que viene con grupos con bicicleta, que son de biciturismo de distintos lugares, de garupadas, de candelarias y de posadas y bueno, ahora vamos a hacerla un poco más grande porque van a venir las agrupaciones gauchas, así que bueno, estamos en eso. Bueno, ¿quiénes son esas? ¿Cuáles son esas agrupaciones? Bueno, la agrupación de Johnny Russo y la que tenemos nosotros allá en profundidad que es María del Pilar y otros que van a venir sin agrupaciones pero somos todos amantes de los caballos, así que también están todos invitados y bueno, vamos a tratar de salir como lo hicimos el año pasado que fue concentrarnos ahí en la 204, la ruta, frente al barrio 5 de Abril ahí en la plazoleta, a las 6 de la mañana, es el horario que nos vamos a reunir y bueno, vamos a esperar a la gente también que vienen a pie para tratar de salir todos juntos, ¿no? Bueno, así que 6 de la mañana, 6 de la mañana, sí Barrio 5 de Abril, ese es el punto de... La ruta 204 sobre la ruta Concentración ¿Le sumamos a esto las bicicletas? Las bicicletas, este año lo sumamos a las bicicletas, sí El año pasado no había bicicletas No había bicicletas, algunos que otros, pero muy poco Bueno, ¿también es abierto a todos aquel que tenga una bicicleta? Ojalá que vengan chicos, nosotros queremos que, como tenemos algunas experiencias que vimos y que fuimos, que la de Loreto, la de casi el Roque González y queremos que los chicos también colaboren, que vengan, que se sumen porque la verdad que es hermoso el lugar, da el lugar para hacer esta peregrinación o ciertas actividades y bueno, ojalá que se sumen y que año tras año salga mejor, ¿no? Bueno, previamente, digamos, a lo que es la concentración el día, repetimos el día y la hora El día 8, el jueves 8, a las 6 de la mañana nos vamos a concentrar Bueno, previamente a eso ¿Tienen que hacer un contacto con vos, digamos, para coordinar mejor todo aquellos mujeres y hombres a caballo o las familias en bicicleta? ¿Lo ideal sería que hagan un contacto con vos previo? Sí, sí, eso sería lo mejor, ¿no es cierto? Porque así coordinamos también nuestra salida tratar de salir todos juntos los vamos a sumar, tenemos dos vehículos de apoyo que también van a colaborar con nosotros con agua, con lo que necesiten si hay gente que se canse, también se puede ir en el auto así que estamos también en ese detalle y tenemos la colaboración de la policía que también nos va a escoltar y nos va a ayudar así que bueno, yo voy a dejar un numerito así Sí, sí, cómo no, adelante 3, 7, 6, 4, 52, 23, 35 Repetime vuelta 3, 7, 6, 4, 52, 23, 35 Bueno, ese es tu número Es mi número de personas, sí Particular Particular Bueno, respecto ¿La expectativa cuál es, digamos? Respecto del año pasado ¿Hay una expectativa mayor? Sí, la expectativa es crecer y que año tras año se sume gente de hacerle algo más grande digamos la peregrinación y que algún día que esto sea algo grande como sueño algo así como Loreto como Fátima y que bueno y todas las comunidades religiosas que tenemos acá cerca también colaboren, ¿no es cierto? Y que se sumen y bueno esa es nuestra expectativa, digamos Bueno, va a ayudar digamos va a ayudar bastante creo yo que no está terminada la ruta pero Sí, sí la tres cuarta parte digamos le ayuda bastante Sí, eso también facilitó muchísimo hacer estas peregrinaciones porque el camino era bastante jodido y no era fácil caminar por las piedras y hoy de la ruta bueno nos da esa posibilidad de que se pueda caminar y bueno a caballo no tanto pero andar en bici así que bueno por suerte estamos ahí cerquita ya del asfalto por terminar así que estamos muy contentos Bueno Aníbal una vez llegado a profundidad digamos ¿a qué hora más o menos te acordás el año pasado a qué hora llegaron? Sí bueno este año hablamos con la comisión de la de la Inmaculada que tratemos de llegar porque también viene gente agrupaciones gauchas de de Fachinal y y esa vez el año pasado nos llegamos a coordinar bien nosotros llegamos antes y y bueno hicimos una peregrinación por el por el pueblo y cuando terminamos la peregrinación llegaron ellos así que ya se había dado la bendición el padre y creemos que este año lleguemos juntos o tratemos de llegar un poquito juntos y que bueno que que sea una fiesta más grande digamos una peregrinación más grande dentro del pueblo ¿no? ¿A qué hora se calcula? Y nosotros calculamos nueve y media Que lleguen todos Sí que lleguemos todos Nosotros tenemos un parador ahí en la entrada de profundidad que es María del Pilar que bueno ahí va a haber gente agua lo que necesiten agua caliente está en el acceso de profundidad así que muy cerquita de la capilla para cualquier cosa y nosotros queremos ese día nosotros nos vamos a hacer ninguna actividad ni una actividad ahí en el parador para tratar de ayudar a la capilla y entonces esa es nuestra nuestra idea ¿no es cierto? como hicimos el año pasado de que bueno la gente que quieran comprar lo que van a comer ir hasta el parador porque es cerquita y bueno ahí tenemos sombra mesa silla y después nos volvemos para después del almuerzo para el baile y todas esas cosas que hay a ver claro bueno así que nueve y media sería la hora de encontrarse todos allí esa me decís que hicieron como una una vuelta ahí por profundidad por la plaza ¿por qué zona más o menos? por barrios frente a la capilla ahí está la plaza que está ahí en profundidad la plaza de los pioneros y bueno se hizo ahí alrededor de la plaza y hasta volver a la capilla que ahí no esperaba el padre para la bendición ¿y qué va a ocurrir allí en la capilla en esa mañana? bueno nosotros ahí vamos hasta la misa que va a empezar la misa cuando estemos todos juntos ¿a qué hora? ellos nos dijeron que era nueve y media yo no sé si va a haber una misa antes o no sé como que que hablaron la gente de acá pero nosotros calculamos que nueve y media diez es la la misa